El embajador renuncia claramente por la crisis generada en torno a los territorios de la Daltillanura y su papel en las empresas asesoras de los ingenios, que puso en evidencia una práctica que se está desarrollando en el país que es inconveniente y que a nuestro modo de ver raya con la inconstitucionalidad y la ilegalidad. Esta idea de acumular UAF por parte de empresarios, esta idea de entregar los baldíos a personas que tienen un poder económico enorme no nos parece compatible con la situación de un país en el cual el índice de concentración de la propiedad es del 0.87, medido por coeficiente de Gini. Lo importante es que este debate abre una discusión que está en el centro de la polémica del país y yo creo, está bien, el presidente ha dicho hay que entregar baldíos también a la empresa privada y no solo a los campesinos. Bueno, si el presidente quiere entregar tierra a la agroindustria, que no sea por cuenta de los campesinos, que busque la manera de que la ganadería extensiva que concentra 40 millones de hectáreas, libere esas tierras, porque no, un país que tiene pocas tierras públicas, que no sabe muy bien cuántos baldíos tiene, un país en el cual el gobierno mismo ha denunciado el robo de más de un millón de hectáreas de baldíos y donde hay un campesinado que tiene poco acceso a la tierra, no se puede dar ese luz. Justamente allí es donde está la gran discusión. Colombia es un país con un modelo agrario asfixiado, es una agricultura asfixiada, no solo hay concentración excesiva de la tierra, sino uso absolutamente irracional, hay que hacer una reingeniería, pero esa reingeniería tiene que basarse en un principio. Todos cabemos, todos los actores sociales deben tener unas garantías y creo que Colombia debe buscar, no solo en el escenario de la paz, sino en el escenario de las reformas democráticas, un modelo rural incluyente y que son muy compatibles con búsquedas ambientales, de diversidad cultural. Los que busque el campesinado que tienen que ver con la posibilidad de desarrollar una soberanía alimentaria y tener un lugar dentro de estas economías, buscar que la minería no arrase con la agricultura y buscar que la agricultura empresarial sea productiva. Pero el gobierno tiene que defender fundamentalmente el interés público en esto y no solamente mantener la práctica ya tradicional de entregar las tierras a quienes tienen un gran capital. Yo creo que el modelo Carimagua está agotado, ese modelo no es el modelo que requiere el país y con eso no quiero decir que no deba avanzarse hacia una agricultura de tipo empresarial, solo que cuando hay una agricultura fundamentalmente empresarial sin unos límites que preserven intereses públicos y colectivos, se termina simplemente, digamos, arrasando con pueblos, arrasando con comunidades, arrasando con quienes le han hecho un aporte muy importante a la construcción de nación y al abasto alimentario del país.